Hoy es un gran día, soy el rey de España. Descubrí que la China y España eran el mismo país y que solo los ignorantes lo consideran como estados diferentes. Me han afeitado la cabeza, a pesar de que grité diciendo, no quiero ser un monje, no quiero ser un monje, no quiero ser un monje. El gran inquisidor vino a mi habitación, pero yo en cuanto haí sus pasos desde lejos, me escondí debajo de la silla. Él dijo... ¡Aksante Ivanovich, consejero titular noble! Pero yo permanecí callado. ¡Fernando VIII, rey de España! Yo quise sacar la cabeza, pero dije... No, amigo, ya no me engañas. Otra vez me vas a echar agua fría sobre la cabeza. Pero, pero, pero él de pronto le vio de verme y me hizo salir con su palo debajo de la silla. ¡Día 34 de febrero de 343! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que están haciendo conmigo? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¡Ah! 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 ¡Ah!